Hola chicos, hoy os vengo a decir que el 17 de mazo se viene en directazo donde a lo mejor jugamos a Fortnite a las 8 horas y por fin voy a enseñar la otra cámara, pero no voy a enseñar mi cariño, entonces voy a enseñar el yo con la máscara de mazo y porque no lo puedo hacer ahora, porque me la van a dar en mi cumpleaños, pues bueno, pasaroslo chicos. Y ya podéis esperar para el siguiente mi cariño.